En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos todos los pecadores. Abra la ley y la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en el capítulo cuarto de San Juan. En nuestra sesión pasada, hemos llegado a dos palabras claves, o a dos términos claves. Uno es, encuentro. El capítulo cuatro, nos presenta a Cristo, evitando un encuentro. Porque es un encuentro estéril. Cristo, hace buen uso del tiempo. Él no pierde el tiempo. Y no quiere perder el tiempo en un encuentro estéril. Motivado ya sea por la curiosidad, o por un espíritu simplemente de juicio. Esa palabra, entonces, es importante, encuentro. La otra palabra que también resulta importante, es la diferencia entre los bautismos, y por consiguiente, la novedad que trae Jesucristo. Es decir, la comparación entre Juan y Cristo. En Cristo hay una novedad. Esa novedad ha aparecido en el diálogo con Nicodemo, y esa novedad se nota muy peculiarmente en la comparación entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Entonces, la novedad y el encuentro son las dos palabras que nos sirven de contexto para esto, para esto que va a suceder en el capítulo 4, que precisamente tiene de encuentro, es básicamente un encuentro, y un encuentro que trae la novedad de Dios a la vida de una persona, y a través de ella, a la vida de todo un pueblo. En la parte de allá del tablero, he presentado una serie de contrastes. ¿Por qué? Porque vimos en el caso de Nicodemo que había muchos contrastes. Salían por lo menos unos 14 o 15 contrastes. Pero hay algo que destacar, y es que en ese encuentro entre Nicodemo y Jesús, la persona que va planteando los contrastes es Jesús. Desde su primera intervención, el Señor hace ver que de lo que se trata es de nacer de nuevo. Ya ahí empiezan los contrastes. El que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En cambio, en el pasaje de la Samaritana, la persona que pone los contrastes es ella. Es ella la que empieza diciendo, tú eres judío, yo soy samaritana. Probablemente está también la contraposición entre hombre y mujer, tú eres hombre, yo soy mujer. Eso está sugerido de una manera muy leve, pero sí está sugerido ahí. Por ejemplo, cuando los discípulos vuelven, se extrañan de que estuviera hablando con una mujer. Entonces, tú judío, yo samaritana, tú dices que hay que dar culto en Jerusalén, nosotros que en Samaría. Los judíos dicen que en el templo, nosotros que en este monte, en el monte Garisim. Tú eres hombre, yo soy mujer. Esta vez la persona que pone los contrastes es la interlocutora de Cristo, es decir, la samaritana. Y observamos una cosa muy interesante. En el diálogo con Nicodemo, las palabras se enriquecen a partir de los contrastes. Acuérdate que para Juan, las palabras son escaleras. Y las palabras, a medida que avanza el texto, se van enriqueciendo en su significado. Juan nos está presentando, en el caso de Nicodemo, cómo las palabras se enriquecen, pero se enriquecen cuando los contrastes los pone Cristo. Entonces, Cristo, por ejemplo, hace el contraste entre la carne y el espíritu, y así nos ayuda a descubrir las limitaciones de la carne y la propuesta nueva del espíritu. O Cristo nos presenta el contraste entre la tierra y el cielo y de esa manera nos hace ver que en la tierra están los signos y en el cielo están los significados. O mejor dicho, que los signos de la tierra miran hacia el cielo. Cuando es Cristo el que hace los contrastes, esos contrastes sirven para enriquecer el sentido. Pero, en este otro caso, los contrastes de la samaritana no enriquecen, sino que obstaculizan. Ella, a partir de esos contrastes, lo que está tratando de hacer es protegerse, está tratando de encerrarse, está poniendo una distancia. Allá está Judea, aquí está Samaría, allá está Jerusalén, aquí Samaría, allá está el templo, aquí el monte Garisim, tú eres hombre, yo soy mujer. Esos contrastes de ella amenazan con volver estéril el encuentro. Ella quiere que el encuentro sea estéril, porque quiere marcar una barrera. Parece que ella estuviera esperando algo como esto. Jesús le dice, dame de beber. Y ella responde, ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Se suponía en la mente de ella que Jesús tenía que decir, pues sí, verdad tiene, mejor me voy. Y ahí quedaba un encuentro estéril. Los contrastes de ella no son escaleras. Los contrastes de ella son paredes, son murallas. Los contrastes que ella plantea son un intento, gracias a Dios infructuoso, de poner una distancia. Y por eso es muy interesante comparar en esto el capítulo tercero y el capítulo cuarto de Juan. Porque en el capítulo tercero los contrastes nos ayudan siempre a ascender de la carne al espíritu, del juzgar al salvar, de la tierra al cielo, del conocer sólo de oídas al conocer por experiencia. Puede decirse que en el capítulo tercero cada uno de los contrastes es como una escalerita que ayuda a subir son los contrastes que pone Cristo. En cambio, en el capítulo cuarto no son escaleras, son barreras, son distancias. Ella intenta hacer valer unos prejuicios para frenar, para distanciarse, para alejar a Cristo. Y por consiguiente, el mismo Cristo que en el capítulo tercero ponía esos contrastes, en el capítulo cuarto minimiza los contrastes hasta un cierto punto. Él de todas maneras hace la diferencia entre Judea y Samaría, por ejemplo, cuando dice la salvación viene de los judíos. Es decir, la diferencia sí existe. todo esto nos hace suponer algo muy importante y es que en el texto que estamos analizando y meditando en este capítulo cuatro, lo que vamos a encontrar es algo diferente. Probablemente, la manera como se enriquece el significado de las palabras, que acuérdate que es una de las características del Evangelio de Juan, el enriquecimiento semántico, es lo que hemos llamado que las palabras son escaleras, el sentido se va colmando, las palabras se van llenando de una riqueza. En el capítulo tercero, eso se lograba a través de contrastes, pero aquí los contrastes no van a servir porque los contrastes los está utilizando ella y los está utilizando como barrera. No van a servir los contrastes. Entonces, quiere decir que aquí seguramente hay otra manera y esa otra manera es la que aparece en el otro lado del tablero. En el capítulo tercero, las palabras se enriquecen porque somos invitados a pasar del juzgar al salvar, de la carne al espíritu, de la tierra al cielo. Ese fue, llamémoslo así, el método. El capítulo tercero. Eso fue lo que hizo Jesús con Nicodemo. Ahora, estamos en otro capítulo y nos damos cuenta que se utiliza una técnica distinta. No es una técnica de contrastes. Es una técnica que, ¿cómo la podremos descubrir? realmente la podemos llamar sacramental y ya vamos a ver por qué. El enriquecimiento semántico en el capítulo tercero es un enriquecimiento dialéctico. dialéctico es por oposiciones, por contrastes. En el capítulo tercero, el enriquecimiento semántico, ese llenar de mayor significado a las palabras, se da a través de contrastes. Lo llamamos un enriquecimiento dialéctico. En el capítulo cuarto, el enriquecimiento semántico lo podemos llamar sacramental. Vamos a ver cómo sucede. El punto original es la sed. La sed. Pero hay tipos de sed. La expresión que encontramos en nuestro Señor Jesucristo es que Él tiene sed pero Él promete que va a dar de beber. Leemos a partir del versículo cuatro. Tenía que pasar por Samaría. Llega pues a una ciudad de Samaría llamada Sicar cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Luego habrá que decir un poco más sobre ese pozo y sobre la importancia que tiene Jacob ahí. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús como se había fatigado del camino estaba sentado junto al pozo era alrededor de la hora sexta es decir el mediodía una hora de intenso calor ese calor ese calor y el cansancio del camino hacen perfectamente explicable la sed llega una mujer de Samaría a sacar agua Jesús le dice dame de beber pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida le dice a la mujer samaritana le dice la mujer samaritana como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva ah entonces hay otra clase de sed Jesús tiene una clase de sed pero le dice si conocieras el don de Dios sentiría sed del agua que yo te puedo dar entonces hay más de una clase de sed esa es una forma de enriquecimiento semántico porque ya me doy cuenta que la palabra sed o la idea de sed al principio del texto ya se volvió otra cosa oye espérate hay otras clases de sed es evidente que Jesús no le está diciendo a la mujer si tú tuvieras sed la sed física biológica no es no es a esa sed a la que hace referencia a Jesús porque para esa sed hay una solución que ella tiene a la mano meter el cubo el balde o lo que sea en el pozo sacar agua entonces entonces el enriquecimiento semántico aquí es hay varias clases de sed ah entonces quizás yo tengo solucionada una forma de sed pero no he encontrado otra forma de sed que yo también tengo observemos es tan precioso este texto observemos como Jesús al mismo tiempo hace un planteamiento que podemos llamar para la inteligencia y un planteamiento para la voluntad es decir no se trata simplemente de un de una exposición teórica hay varios tipos de sed existe esta sed esta sed y esta sed hay algo para el conocimiento de ella pero sobre todo hay algo para su corazón es evidente que él está tratando de despertar esa sed si conocieras el don de Dios hay algo de lo que me estoy perdiendo si conocieras el don de Dios cual es el don de Dios que es lo que no conozco a través de ese lenguaje Jesús está despertando en la voluntad de ella esta sed a través de esa palabra Jesús la está llevando a que descubra que tiene una sed la palabra de Jesús a la vez ilumina su mente haciéndole ver que hay otros tipos de sed y anima la voluntad de ella para que se ponga en camino para que sienta ese anhelo para que llegue a ese santo deseo si conocieras el don de Dios de que me estoy perdiendo entonces hay algo que no conozco y hay algo que debería conocer entonces ya es sed del don de Dios ya la palabra sed se enriqueció enriquecimiento semántico por supuesto la palabra semántico quiere decir en el significado la semántica tiene que ver con el significado enriquecimiento semántico la palabra sed se enriqueció ahora me doy cuenta que además de la sed puramente material existe una sed una sed que podemos llamar espiritual la sed del don de Dios y por eso a este tipo de enriquecimiento semántico lo llamamos el enriquecimiento sacramental ¿por qué? porque el papel de los sacramentos es precisamente ese llevarnos de lo visible a lo invisible como dice uno de los prefacios de Navidad para que conociendo a Dios visiblemente él nos lleve al amor de lo invisible lo propio de los sacramentos es representar es hacer presente una realidad que no es visible pero visiblemente yo puedo ver el agua cuando cae por la cabeza por ejemplo de ese niño puedo ver el agua que cae yo no puedo ver la salvación yo no puedo ver la filiación adoptiva la filiación adoptiva el hecho de que ese niño pasa a ser hijo de Dios eso yo no lo puedo ver yo veo el agua pero el agua como diría San Agustín la palabra llega al elemento y sucede el sacramento la palabra ilumina el elemento y me lleva una realidad nueva y una realidad invisible para que conociendo a Dios visiblemente él nos lleve al amor de lo invisible por eso esta dialéctica esta no es dialéctica este enriquecimiento del capítulo cuarto de San Juan debemos llamarle un enriquecimiento semántico enriquecimiento sacramental porque lo que está sucediendo es eso de la sed material a la sed espiritual y por consiguiente así como la sed ha adquirido un nuevo nivel entonces el agua también adquiere un nuevo nivel la palabra que utiliza Jesús es como lo hemos notado agua viva dice si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva del agua material al agua viva como es el agua viva de que me estoy perdiendo cual es ese don de Dios y quien eres tú que tienes sed y prometes agua si ves como la va poniendo a ella en camino de una manera caritativa delicada y al mismo tiempo muy fuerte la va llevando a ella a que se levante de la consideración puramente material y pase a una consideración propiamente espiritual el agua viva como es el agua viva entonces 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 fíjate lo que va a pasar con este enriquecimiento sacramental del agua yo creo que eso vale la pena escribirlo aquí del agua vamos a pasar al agua viva pero en el momento en el que pasamos del agua natural al agua viva yo puedo devolverme y decir si esta es agua viva entonces la otra agua que es es agua muerta o que es agua muerta ¿qué quiere decir agua viva? ¿y cómo es el agua muerta? pues no no es que la otra sea agua muerta eso suena como agua impotable agua corrompida pero lo que sí podemos decir es que esta agua es agua viva porque esta es agua que da vida esta es agua que da vida y esta agua no da vida entonces ¿qué hace? el agua natural así como este poquito esta agua ¿qué es lo que hace? si esa agua propiamente no da vida no da esa vida plena no da esa vida nueva entonces ¿qué es lo que hace esa agua? y ahí aparece una idea muy importante que la vamos a encontrar en otras ocasiones en el Evangelio de Juan se reserva la palabra vivo para aquello que da vida y entonces el agua que no es agua viva ¿qué es? es el agua que detiene la muerte es decir esta agua el agua natural permite sobrevivir detiene la muerte aplaza la muerte este es el agua que aplaza la muerte este es el agua que trae la vida o sea que después de todo si hay un contraste pero cuando el contraste lo pone Jesús se da un encuentro fecundo cuando el contraste lo pone Jesús hay revelación hay escalera hay avance los contrastes de la mujer todos eran para frenar usted que dice allá yo me quedo acá no se meta en mi vida yo no me meto es pura barrera lo de ella en cambio aquí Jesús está con otra cosa de la sed material a la sed espiritual a la sed del don de Dios del agua material el agua que da vida y si esa es agua que da vida entonces el agua que yo he venido tomando ¿para qué sirve? pues es el agua que detiene la muerte es el agua que aplaza la muerte entonces aquí aparece una enseñanza maravillosa ya no es solamente un problema de agua es un tema de cómo estoy viviendo yo cómo estoy viviendo yo estoy sobreviviendo o estoy viviendo o sea yo estoy viviendo según el modelo del agua que aplaza la muerte o estoy viviendo según el modelo del agua que da vida que es vivir que es vivir según el modelo del agua que aplaza la muerte es sobrevivir yo estoy viviendo o estoy sobreviviendo yo estoy aplazando la muerte yo estoy deteniendo la muerte yo estoy conteniendo la muerte o yo estoy dando vida de una consideración tan sencilla como es el agua ya mira donde vamos que es vivir conteniendo la muerte que es vivir aplazando la muerte que es vivir aplazando la muerte es solucionar el día es resolver el día es resolver el problema inmediato como esta mujer que tiene que resolver el problema del día y lo resuelve con un cubo con un balde o como se llame con ese balde con ese cubo ella resuelve el problema del día del día no resuelve la vida entonces uno puede vivir poniendo parches o uno puede vivir lleno de espíritu hay personas que viven poniendo parches poniendo remiendos hay personas que viven resolviendo el momento tengo ganas de sentirme amado voy a conseguirme un amor no funcionó voy a conseguirme otro amor tampoco funcionó pues voy a conseguirme otro amor esa es la vida de ella como lo vamos a ver en un momento la vida de ella es una vida de parches es una vida donde se sobrevive se arregla el problema por el momento por el momento mañana ya se verá ya se verá que se puede hacer mañana entonces tu vida que es es una colección de parches que eres tú una cantidad de reparaciones sobre reparaciones sobre reparaciones o eres una casa nueva hecha por dios fíjate a donde nos va llevando el agua es impresionante el agua viva el agua que da vida cuando jesús le dice eso a la mujer ella responde no tienes con que sacarla y el pozo es hondo de donde tienes esa agua viva de donde tienes esa agua viva para esta mujer su esperanza es el pozo de Jacob el pozo de la antigua alianza una y otra vez Juan juega con la antigua y la nueva alianza la antigua alianza que solo le pone parches a la vida la antigua alianza que hace que tengas que cansarte muchas veces como esa mujer yendo al pozo entonces tenemos que agregar una palabra aquí hay una palabra que es muy importante y es que incluso por encima de la sed tenemos el problema del pozo claro porque está el pozo de Jacob y ella le pregunta de donde sacas el agua viva cual es tu pozo si ves como se pasa de un pozo el pozo de la antigua alianza el pozo de los parches ya ella se da cuenta que hay otro pozo y ese otro pozo donde está es que hay otra agua esa otra agua viene de otro pozo yo conozco este pozo que es el de Jacob donde está el otro pozo donde está la otra fuente porque claro un pozo es una fuente un pozo no es una alberca no es que lo llenen de agua y después se saque el agua de ahí no es que ahí brota obviamente un pozo es una fuente entonces la pregunta de la mujer es la pregunta por el pozo yo tengo este pozo este pozo cual es que cuando yo quiero que me amen pues yo busco un parche y si ese parche se daña yo le pongo encima otro parche y si ese parche se daña yo le pongo encima otro parche y ya llevo muchos parches pero es que no sé hacer otra cosa la vida de ella es una vida llena de parches porque lo que ella tiene no es agua viva lo que ella tiene es un agua que detiene la muerte ella no tiene agua que le da vida ella tiene agua que para la muerte que detiene que aplaza la muerte pero la muerte viene la muerte viene para ella ella no ha arreglado el problema ella está poniendo parches y la gran pregunta que nos deja Juan capítulo 4 es tú le estás poniendo parches a tu vida o tú tienes vida esa es la gran pregunta pero esa pregunta se ha transformado en la pregunta por el pozo cuál es tu pozo de dónde viene esa agua viva cuál es tu pozo eres de otra naturaleza porque si esa agua es de otra naturaleza y tú la puedes sacar de un pozo tal vez tú mismo eres de otra naturaleza y pregunta ella es que tú eres más que nuestro padre jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados ella tiene su pozo lo podríamos poner aquí en la lista de oposiciones yo tengo mi pozo tengo mi samaría tengo mi monte carisín yo tengo mi pozo cuál es su pozo muestra su pozo yo tengo mi pozo eres tú más que nuestro padre jacob jacob por supuesto la respuesta es sí claro yo soy más que el padre jacob claro esa es la respuesta que tendría que dar jesús porque él es el que tiene el pozo el verdadero pozo le responde jesús todo el que beba de esta agua volverá a tener sed esta agua es un parche samaritana esta agua no arregla el problema todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le dé agua viva agua nueva agua que da vida no volverá a tener sed se te van a acabar los parches ya no vas a tener que andar buscando cómo reparar la reparación que se desreparó el agua que yo le dé se convertirá en él en que en fuente de agua que brota para vida eterna mira que cosa tan hermosa mi agua hace pozo mi agua se vuelve fuente ahora entendemos lo que quiere decir agua viva que quiere decir viva a ver en sentido común en castellano común agua viva significa simplemente agua corriente no aquí es mucho más profundo que eso agua viva es agua que trabaja dentro de ti agua viva es agua que hace una obra en ti agua viva es el agua que te cambia a ti y pan vivo es el pan que te cambia a ti el pan vivo es el pan que te cambia y el agua viva es agua que trabaja en ti es agua que no llega pasiva no es agua muerta en el sentido de agua pasiva no es agua pasiva que llega simplemente a ti y ahí se muere y queda a merced de tus fuerzas el agua que yo te doy es agua que trabaja en ti es agua que tiene tanta fuerza que ella misma hace su pozo es una agua trabajadora esta agua tiene tanta fuerza que es agua que hace su pozo y hace un pozo nuevo la misma agua hace su pozo que opinas mujer el agua hace su pozo si ves como trabaja esto sacramentalmente del pozo de Jacob al pozo nuevo el pozo que el agua hará en ti esta agua viva va a ser va a ser una fuente una fuente el agua viva hace la fuente imagínate eso esta agua trabaja en ti y te hace una fuente y esa fuente salta hasta la vida es deslumbrante o sea que esta agua da vida esta agua está viva y como está viva entonces hace el pozo y como esta agua hace el pozo ese pozo salta hasta la vida plena o sea que en realidad Cristo está hablando de dos niveles en la vida fíjate como ya vamos para la tercera versión de agua esto es lo que se llama enriquecimiento semántico en Juan observa observa por favor observa aquí hay que poner la palabra vida dentro de las que tienen este enriquecimiento mira está el agua material agua material está el agua viva de la que habló yo le voy a dar agua viva y está el agua de vida eterna a donde alcanza la fuente porque es que la fuente salta y salta hasta la vida eterna entonces hay agua hay agua de vida y hay agua de vida eterna enriquecimiento semántico en este momento y me permito contarles que estamos apenas en el versículo número 14 en este momento versículo 14 ya llevamos tres niveles de agua esta agua de vida evidentemente es esa primera experiencia de gracia y de salvación pero luego viene la vida eterna que es más que eso como dice la primera carta de Juan ya somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es tres niveles de agua ya van tres aguas aquí esto es lo que hace difícil pero lo que hace bello y fecundo a San Juan que cuando yo voy en el versículo 14 ya agua significa un montón de cosas enriquecimiento semántico en este caso por vía sacramental el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna entonces ya uno ve que aquí está vida vida nueva vida eterna ¿ves? se va enriqueciendo le dice la mujer señor dame de esa agua claro las palabras de Cristo han logrado su objetivo dame de esa agua es decir ya ella empieza a experimentar otro tipo de sed ya no siente sed solamente del agua material ahora siente también sed de esa agua dame de esa agua pero ella todavía está confundida ella todavía piensa en términos de parches dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla le cansa poner parches a la vida le cansa estar aplazando la muerte le cansa estar buscando soluciones que no solucionan que solamente aplazan el problema oye tú estás solucionando tus problemas o estás aplazando el problema porque una cosa es solucionar y otra cosa es aplazar y parece que hay esas dos maneras de vivir a veces uno vive aplazando y a veces uno vive solucionando el que no tiene a Cristo no tiene vida y lo que está es aplazando el problema pero el problema sigue y el problema se llama la muerte ese es el problema se llama la muerte vamos llegando al final de esta sesión porque todavía hay mucho que decir con respecto al culto y al amor pero quiero destacar algo para terminar ¿por qué esta mujer está a mediodía ahí? ese es un análisis importante a la Sagrada Biblia no le sobra una sola palabra todo es importante ¿por qué está ella a mediodía? si uno mira el libro del Génesis por ejemplo cuando el servidor de Abraham va a conseguirle una esposa a Isaac uno se da cuenta cuál es la hora a la que la gente va al pozo la gente va al pozo temprano en la mañana o al caer de la tarde temprano en la mañana para tener agua para beber y para lavarse y para cocinar durante el día al final de la tarde para tener bueno para calmar la sed del rebaño para calmar la propia sed quizás para lavarse los pies descansar bien la hora a la que ella va a buscar el agua es una hora inusual ¿por qué ella va a buscar el agua a mediodía? ¿por qué tiene ese horario extraño? solo hay una explicación no es práctico buscar agua a mediodía es incómodo es mucho más incómodo buscar el agua a mediodía que buscarla temprano en la mañana o al final de la tarde porque es evidente que a mediodía el sol va a caer con toda su fuerza va a ser mucho más pesado llevar el agua a mediodía ¿qué hace que ella se someta a esa incomodidad? pues es evidente que ella quiere estar sola temprano en la mañana va a tener que encontrarse con mucha gente al final de la tarde va a tener que encontrarse con mucha gente ella quiere estar sola tiene que conseguir el agua la necesita para sobrevivir ya vimos que ella propiamente vida no tenía lo que tenía era supervivencia ella no tiene vida ella lo que tiene es supervivencia ¿por qué no quiere encontrarse con nadie? ¿por qué huye de la gente? entonces uno se va dando cuenta que hay una dimensión humana muy profunda en esto por supuesto nuestro Señor Jesucristo es Dios y los dones del Espíritu son infinitos y plenos en Él y Él podía darse cuenta casi desde el primer momento la historia de esta mujer podía conocerla dice el capítulo segundo de Juan Él no necesitaba que le dieran referencia de nadie nosotros no tenemos todos esos dones del Espíritu en esa intensidad por supuesto que no pero un sencillo análisis nos hace ver que Cristo tenía que darse cuenta en esta mujer hay un drama un drama que tiene que ver con el saberse rechazada por los de su pueblo ¿por qué ella va a mediodía? está tratando de evitar encontrarse con la gente pero resulta que en este tipo de poblaciones los hombres salen temprano a sus trabajos los hombres dan de beber al ganado al final de la tarde son las mujeres sobre todo las que buscan el agua por la mañana ¿por qué ella rehuye encontrarse con las otras mujeres? evidentemente ella tiene problemas evidentemente es una persona que resulta rechazada o resulta odiosa para las otras mujeres es una mujer en donde hay mucho más que sed de agua física hay un drama hay una necesidad hay una historia hay un rechazo hay herida hay ruptura la historia de ella está rota y esa ruptura y esa herida no se va a arreglar así se tome el pozo entero ese pozo no le va a arreglar la vida está rota pero ahora ella le ha dicho a Cristo dame de esa agua ya no quiero venir más aquí es evidente que es un lugar al que ella va por necesidad San Agustín comentando este texto alude al cansancio que ella siente pero ese cansancio no es solamente el cansancio de cargar uno o dos cubos de agua es el cansancio de estarse escondiendo es el cansancio de estar huyendo es el cansancio de no encontrarse tratar de no encontrarse con nadie es ese cansancio el que ella tiene dame de esa agua está cansada dice dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla en ese momento ya Jesús ha visto lo que nosotros hemos visto aquí aquí hay un drama aquí hay una persona que está huyendo de la gente sobre todo de las otras mujeres del pueblo esta es una mujer que se siente rechazada o se sabe odiosa para las otras mujeres por qué será por qué será qué hay ahí y le hace esta pequeña pregunta esta pequeña petición vete llama a tu marido y vuelve acá ese es el punto ese es el punto ahí está la herida llama a tu marido y vuelve acá ahí se abre otro capítulo ahí se abre otra realidad pero ella se asusta y trata de bloquear y pone otras barreras y la manera como Jesús con una delicadeza infinita con una caridad perfecta con una pureza inmaculada con una fuerza impresionante la va llevando a la realidad de su corazón es algo simplemente majestuoso lo que estamos viendo aquí esto es un encuentro fecundo que se iba a quedar Jesús discutiendo con fariseos allá en Judea ya habrá tiempo de callarle la boca a esos fariseos yo no estoy para que me interroguen fariseos acuérdate que en el evangelio de Juan nadie interroga a Cristo ni siquiera a Pilate sobre eso Dios ha de permitir que alcancemos a llegar ni siquiera a Pilate nadie interroga a Cristo yo no estoy para que me interroguen fariseos y por eso tomó el camino a través de esa María y por eso se encontró con esta mujer llegamos hasta ese punto por ahora hasta esa petición de Cristo bueno ya hemos hablado mucho de la sed y del agua ahora hablemos de tu marido y en ese momento ya se abre otro capítulo ya es otra historia la que aparece ahí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio que había por el siempre, por los siglos de los siglos, amén.